Los minutos finales de Simplemente Corrientes son para mostrarles el ensayo de Sapucaif. Bien, bastante blando, Chen. No sé qué viste vos. Está lindo. Está lindo, bueno, entonces tu juicio es más valido que el mío porque yo estoy acá adentro. Pero la verdad que he trabajado muy lindo. Vos viste que los chicos vienen, se prestan, están aprendiendo todos los pasos, le están poniendo buena onda, entonces... Lo demás era sorpresa. ¿Vos me asustaste que me dijiste que me falta una semana? No, menos de una semana. Qué mal, boludo, prolonguen. ¿Siempre viene toda esta cantidad de gente? Y mira, la verdad que empezamos a ensayar, la verdad, mermado el día anterior a Navidad y en Año Nuevo incluso vino mucha gente. Sí, viene y falta todavía gente. Bueno, seguramente con las expectativas de un escenario nuevo. Con la expectativa de un escenario nuevo, con la expectativa de un año nuevo, de un tema nuevo, de gente nueva y también de gente vieja. Porque siempre viene gente ya de tradición, de comparsa. Muy lindo trabajar con Zapucay. Los chicos, vos viste como acá se fluyen. Ahora se ponen los conos y vas a filmar el desfile, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Hay un grupo de ángeles de mi tierra que está bailando también en Zapucay. ¿En serio? Los chicos, sí, están bailando, sí forman en Zapuquines, creo que están, ¿no? Un grupo de chicos especiales. Sí, de chicos especiales, están en Zapuquines. Y se pasean acá en el Corzo, están divertidísimos, contentos. Y ellos muy agradecidos que los hayan integrado. Sí, vos sabés que yo escuché, ellos están felices. Escuché de los chicos de la comparsa que decían todos, qué bueno que vengan los chicos a bailar, qué lindo que los podamos integrar y tener como parte del carnaval, que son parte del pueblo de Corrientes, obviamente. Finalmente recordemos el tema de Zapucay 2012. Hacedor de sueños, es decir, es la memoria de Walt Disney que hizo los sueños y nosotros editamos las películas de los sueños, o sea, los grandes films de Walt Disney. Vamos a hacernos un poquito chicos en este carnaval entonces. ¿Por qué? Sí, no, chicos grandes, viste que vos te enganchás con un dibujo por ahí, con una película. Me va a decir que no viste Pocahontas, bárbara. Se traveste y sale a luchar y qué sé yo, todo buenísimo. Gracias por tu tiempo y a seguir trabajando. Qué linda sorpresa, Roxana, dije por micrófono, te dije, Roxana. Buenísimo, gracias a ustedes que siempre están acá. Ultimando detalles. Sí, ultimando detalles, ya estamos en la cuenta regresiva. ¿Cómo es el tema de Zapucay Belén? Zapucay, el hacedor de sueños. Cuentos que vamos a ver. Cuentos, cuentos que los van a hacer soñar a todos, eso les aseguro. Con un vestuario maravilloso, coreografía, música, un show que los va a emocionar, así que bien, estamos muy bien. Hace un rato hablábamos ya con Miguel Camino y nos dio detalles de este hablante, pero con vos recordemos el equipo de trabajo que tiene esta comparsa. Bueno, les voy a contar la ficha técnica de la comparsa Zapucay. Nuestro diseñador es Horacio Gómez. Nuestros coreógrafos son Miguel Camino y Carla Noval, que ustedes saben que viene de Buenos Aires, para trabajar con nosotros. Víctor Turraca en la percusión y el director de la banda de música es Coqui y Doménica. ¿Y con las expectativas de un escenario nuevo? La verdad que sí, y tengo que decir, porque en esto te agradezco el espacio, porque estábamos muy preocupados por el escenario. Es decir, teníamos miedo, mucha gente hablaba de la inseguridad. La verdad que tienen que pasar a ver el trabajo que están haciendo en conjunto la organización de los carnavales Fénix con el municipio de la ciudad de Corrientes. Están dejando el lugar maravillosamente bien, lindo, un escenario que va a sorprender. Y además de eso, vamos a tener el apoyo del gobierno provincial, quien va a colaborar con la seguridad. Está todo previsto, va a haber cerramientos. Es decir, que van a haber cerramientos de ambos lados del corzódromo. Va a haber un estacionamiento cuidado, protegido, donde no solamente los que vayan, el comparsero, su familia, puedan disfrutar tranquilos de un espectáculo excelente. Nos vemos en el corzo. Nos vemos, gracias.